Cuando es el último truco, es el último, el último. Un 360, perfecto, saliendo del bowl. Vamos, Casallas, ¿listo? Preparados, aplauso para Neiva. ¡Se fue Casallas! Fasbri, un fotrico, entra el bowl. Y era el primer volcán, Fasbri, un 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 Fasbri. Toma Fri, el girador fuerte, el aplauso, Neiva, presente. Se abre con un buen suelo. Vamos, Casallas, Fasbri, un Fasbri, un Fasbri. Último truco, ocho segundos. Último truco, ¿listo? Último, corta. Último, aplauso, girador fuerte. Vamos, vamos con el último truco de Casallas de la ciudad de Neiva. ¿Listo, Casallas? Girador, que te escuche. ¡Ese aplauso! Toma velocidad para salir del bowl con su último truco. ¡Andrés López! ¡Andrés López! ¡Andrés López!